Cadere, nene, tú no verás que esta será. Cadere, nene, no te pierdas amoroso, la chica que te arrojó. Dijo Freddy Bianco, quita con mi ocorre, dices de mi cuión, que esta será en un perro ahí. Mi mano es pecero, marcha de la neve, reenclame en la ciencia. Oh, 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 oh. Cadere, nene, tú no verás que esta será. Cadere, nene, no te pierdas amoroso. Cadere, nene, no te pierdas amoroso, la chica que te arrojó. Cadere, nene, no te pierdas amoroso, la chica que te arrojó. Cadere, nene, no te pierdas amoroso, la chica que te arrojó. Cadere, nene, no te pierdas amoroso, la chica que te arrojó. Cadere, nene, no te pierdas amoroso, la chica que te arrojó. Cadere, nene, no te pierdas amoroso. Gracias.